El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos en esta noche y hoy Vida Cooperativa los invita a practicar los valores de la tolerancia y la reconciliación fundamentales para esa paz tan anhelada en nuestro país. Nos vamos a la pausa y comenzamos. Tolerar no es aguantar, ni soportar y mucho menos ser indiferente ante las situaciones que se presentan en la vida. Tolerar significa aceptar las diferencias y respetar al otro. La tolerancia nace en el siglo XVIII de las guerras religiosas, porque lo más intolerante son los fanáticos. El fanático en política, el fanático en fútbol o el fanático en religión son personas peligrosas para la convivencia. Y esa intolerancia que nace de querer tener la verdad y conducir a los demás a su verdad es enemiga de la amistad y de la convivencia, como dije. Lo que no se puede tolerar es el delito, tolerar el delito es ser cómplice del delito. Pero lo demás, de las demás actividades humanas, es necesario tener la tolerancia, o sea, el respeto por sus decisiones. Dividir la humanidad es una forma de intolerancia cuando se dicen los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los proletarios y los capitalistas, los blancos y los negros. Esas formas binarias, simplistas, sectarias, hacen que las personas no descubran que entre el uno y el otro hay muchos matices y que no existe una verdad absoluta, sino relativa. Y en el proceso de superación de conflictos internos, nuestro país necesita con mayor urgencia entender, asimilar y aplicar el significado de la reconciliación. La reconciliación es entre la víctima y el victimario. Los demás colombianos que no son víctimas debemos acompañar esa reconciliación. La reconciliación y el perdón son dos cosas que van de la mano. Además, para que haya reconciliación tiene que haber justicia. Finalmente, nuestra invitación es a experimentar en los pequeños actos diarios la reconciliación y la tolerancia. Con su práctica podemos evitar conflictos y además lograr paz interior. Gracias por acompañarnos. Feliz noche, feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Feliz noche, feliz fin de semana.